Hola gente, ahorita estabas en el medio de un parque y estamos stuck ¿Estas en el revés? Ya, ¿está el parque en el parque? ¿Está el parque en el parque? ¿Está en el parque en el parque? ¿Está en el parque en el parque? No parque en el parque ¿Ven esto? Son peruanos Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos Un nuevo día más Estoy en el Parque Nacional de aquí De Nairobi, voy a hacer un safari Por primera vez Bueno, comenzamos, hemos abierto el techo Y empezamos el safari Bueno, hasta ahora no hemos visto ni un león Pero hay otros animales Vamos a ver si más adelante hay alguno Vamos a ver, vamos a ver Uno de los monos está trepando en el carro Ahí está Hay leones Pero están escondidos Ellos bajan Mucha gente esperando aquí No estamos más cerca Uy, podemos estar afuera ahora Lo que tenemos son unos cráneos De los animales Estamos viendo los hipopótamos Ellos están cuatro horas bajo el agua Pero creo que acá hay uno que está afuera del agua Como tú, pero no tenemos que ver Como tú, pero no tenemos que saber ¿Qué pasa? No tenemos que ver Hay una cosa que está afuera del agua Como tú, pero no tenemos que ver No tenemos que ver Creo que tenemos a alguien al frente de nuestro safari Nos atascamos un poco, pero... Bueno gente, creo que hemos terminado el safari de hoy Nos vemos en el próximo video ¡Gracias!